Todos recuerdan el plan, ¿no? ¡Es hora de pitufar! Filósofo, ¿qué pasa? ¡Ya agregué los ingredientes! ¡Es más poderosa de lo que esperaba! ¡No creo que lo logres! Filósofo, tú puedes hacerlo. Sólo di el encantamiento. Parle du bois du strunf. La lune. Strunfilo. Lune. ¡Es increíble! ¡Lo logré! ¡Lo logré, papá! ¡Lo logré! ¿Sí? ¿Fue como te dije? ¡No puedo creerlo! ¡Guau! ¡Es la luna de Angelo! ¿Cómo lo hizo? ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Guau!